Apreciados televidentes de Nuevo Tiempo, soy el Pastor Moisés Rivero y quiero invitarte este domingo 3 de agosto a una reunión imperdible en la Radio Nuevo Tiempo, Ángeles de Esperanza. Tú vas a participar con toda seguridad, estaremos aguardando tu presencia y tu participación para poder ayudar y de esta manera hacer una bendición. No te olvides, 3 de agosto, Ángeles de Esperanza por Radio Nuevo Tiempo.